Me siento muy complacido de firmar este convenio entre el Ministerio de Gobierno y la USMA porque es un convenio de múltiples beneficios. En los tiempos arcaicos la riqueza se medía por las cabezas de ganado que tenía una persona. Luego, por tierra, el que tenía más tierra era el más rico. Y estamos en las postremerías del tiempo en que el que tenía más capital, más dinero, era el rico. Porque estamos entrando, y ya con una pierna adentro por lo menos, en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento. La riqueza es el conocimiento. Constantemente queremos modernizarnos. El Estado panameño se quiere modernizar. Y cada vez que queremos emprender algo, contratamos una consultoría. ¿Pero la consultoría de dónde viene? La contratamos con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, con Naciones Unidas, y nos traen a un buen experto, a un equipo muy bueno de algún lugar del mundo que nos arma una propuesta razonable y lo hacemos. ¿Por qué no podemos hacer eso con la USMA? ¿Por qué no podemos hacer eso con las universidades del Estado, la tecnológica, la nacional? ¿Por qué cada vez que hay un tema que queremos resolver, no podemos acercarnos a las universidades y decirles hágamos una propuesta para resolver el problema del transporte del oeste de la provincia? Siendo la USMA la más antigua de las universidades particulares, la más prestigiosa de aquellas universidades que no buscan el lucro, quisiéramos que esa ganancia, que la USMA aporte, no es en dinero porque no lo busca, sino en el enriquecimiento del conocimiento de los panameños y las panameñas. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá.